Los fines de semana, gracias, gracias. Lleva la máquina en el día de hoy, Nacho Arias, el hombre de la voz más profunda, más maravilloso. Bueno, esa también, no está mal. También está con nosotros, como no, Beatriz Ramos Givénez, que nos conecta a través de las redes sociales, a través del número del WhatsApp, a través de todas las vías, para que podáis opinar, participar, concursar, lo que os apetezca. El WhatsApp es el de siempre, el 608-354-383. Hay muchos WhatsApps en la radiodifusión, pero ninguno. Es tan cantarín como el nuestro, 608-354-383. Y también tenemos, como no, a Noelia Rago. Buenas, ¿qué tal? Estoy como muy baja aquí. Bueno, pero es que... Si ya lo soy yo, pues, imagínate. Ay, madre, que me caigo. No te caigas. Y también, como no, a Iván Cortés. Muy buenas tardes, ya estamos aquí. ¿Ya estáis todos sordos? Pues podemos empezar, 608-354-383. Estamos en Como el perro y el gato. Bueno, pues, buscamos un animal, si te parece. Venga, vámonos para allá. Este fin de semana estamos buscando a un anfibio urodelo de la familia de los salamandridae. Toma ya, urodelo, me encanta. Esto será familia de las alméndores. Sí. Alamandridaeis. Justo, sí. Como los turrones de alamandridae. De alamandridae. Se conocen aproximadamente unas 674 especies vivas. Muertas también habrá, pero no es la que estamos buscando. Las cuales podremos encontrarlas en los continentes del hemisferio norte. Del hemisferio norte. Y ya está, ¿no? Sí, sí, hasta ahí era. Ya está ahí. Su tamaño es de unos 30 centímetros. Atención, tienen el cuerpo alargado, las patitas cortas y gruesas y una larga cola caudal. Caudal. ¿Qué animal le estamos buscando? Eso es un chupachú. A ver, Iván, sus ojos son grandes y saltones. Toma ya. Tienen el morro redondeado y su piel es de color negro con mancha amarilla o naranja. Yo ya sé quién es. Un butanero. En España y en las zonas de Galicia y sistemas bético, penibético y central podemos encontrar hasta cinco subespecies de este misterioso anfibio. ¿El betis o qué? Seguramente. ¿El betico? Sistema esbético. Viven en zonas cubiertas de hojas o líquenes en las que se ocultan tapándose debajo de cuando es de día. Sí. ¿Dónde se esconden? Se meten ahí debajo de las piedras y de los troncos. Troncos. Y a la llegada de la noche empiezan su actividad loca. O sea, están escondidas todo el día y por la noche empiezan el thunder. Aguante. Se les pone el cuerpo de Jota. Sí, señor. Su alimentación está basada en algo muy rico. Gusanos, lombrices, caracoles e insectos. Todo un manjar. Vamos. No había comido, pero tampoco... Pues ya tiene ahí el menú, el bufe de hoy. Como el perro y el gato, arroba onda cero punto es, si ya sabe qué animal es uno que vive en la familia de Salamandrida. Efectivamente. O también el WhatsApp 608-354-383. Todo esto para llevaros un maravilloso premio de Men for Sun. Y para que os vayáis haciendo a la idea de la alegría que os puede dar, entrar en la página de menforsan.com, las mejores aguas de colonia, perfumes y desodorantes para tu mascota, E, al loro, aguas de colonia, perfumes y desodorantes para tu mascota, con un 25, no un 2, no un 10, no un 15, no un 20, no, 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 un 25, que es un cuarto del precio, ¿eh? Es que ahí ya te sale tirado. Perdóname, un 25% de descuento hasta el 31 de mayo, mes de las flowers, mes de las flores, hasta el 31 de mayo, nuestros amigos de Men for Sun, joder, es que me parece flipante. Si te huele el perro a mojado es porque quieres. ¿Se echan desodorante los perretes? Ahí también, ahí también. Así debajo de la sigilla. Hombre, ellos no, hay que hacérselo nosotros. Ah, ah, ah. Si yo veo a un gato echándose sobaquera, ya directamente me doy por muerto, ya no tengo nada más que ver. Mejores aguas de colonia, perfumes y desodorantes para tu mascota, 25% de descuento hasta el 31 de mayo, menforsan.com. Ahí está. ¿Qué nos cuentas hoy, Cortés? Pues mira, os voy a contar una cosa muy interesante. A ver. Os voy a contar que los lobos y los perros tienen una diferencia curiosa que han descubierto en un estudio y es que son, comparten menos los perros. ¿Se comparten menos qué? Sí, son más agarrados. ¿Son más agarrados? Son más agarrados que los lobos, con la domesticación que le hemos hecho, porque al principio todos eran lobos hace 15.000 millones de años. Todos eran lobos y eran más solidarios, más… Eran más solidarios con la manada y esto lo han descubierto de una manera, porque yo decía, ¿y esto cómo lo han hecho? ¿Le han preguntado si comparten en el recreo el bocadillo con los colegas? Señor lobo, ¿qué? Si ponen herdeos. ¿Tú sabes cuando le das el bocado al compañero y le dices, pero muerde hasta aquí nada más, eh? Anda que no hemos perdido trozos de uña. Pues así comparten ellos. Sí, sí. Y lo que hicieron estos investigadores, que este artículo lo han puesto en Plus One, que es una revista muy importante de los descubrimientos científicos. Es como el Air Force One. Bueno, pues pusieron en diferentes aulas a un perro y a otro perro. Entonces, este perro, primero, pongámosle perro A estándar. Perro A estándar. Cuando presiona un botón, en el otro lado le dan un premio. Ah, le dan al otro. Le dan al otro. Pero no a él. Entonces descubrieron que los perros, mientras había otro perro ahí, no le daban, porque si sabía que le daban, venía el otro y se lo comía. En cambio, el lobo sí le daba para que su compañero se alimentara. Anda, o sea que, pero el que decidía dar era el perro. De aquí se trata de ser solidario, de hacer algo que repercute a un tercero por una acción que has hecho tú. Y también que inteligencia ambos, ¿eh? Es que la inteligencia de los perros es mucho más extensa. Lo que pasa es que no es como la nuestra. A esto le llaman los etólogos prosocialidad. Prosocialidad. La prosocialidad que tienen las manadas de lobo, porque tienen que convivir. Ya no lo necesitan los perros actuales, mascotas, porque viven con nosotros y nosotros le ponemos el pienso, o sea, con lo cual no necesitan al resto de la manada para comer, porque cada uno va a tener su pienso. Podríamos decir que con la evolución se han hecho más agarrados que un chotis. Sí, yo creo que lo único que hemos hecho es transferirle un poquito de nuestra... Merde. Sí, qué pena, ¿no? Que hayan absorbido esta parte nuestra. También descubrieron que los lobos, cuando era de otra manada, no era de la suya, tampoco era tan prosocial. También distinguían. Eso tiene también cierta lógica, ¿no? Dicen, este no es colega mío, no le voy a dar de comer. Pero los perros directamente no daban de comer a ninguno que no fueran ellos mismos, porque si le ponían la jaula vacía, en el otro lado decían, pues a lo mejor puedo conseguirlo, porque como no hay perro, le voy a dar botón. Exacto. Qué bueno, tío. No, no, me parece un estudio muy interesante, pero me deja un poquito defraudado. Es un poco triste, sí, que hayan aprendido eso de nosotros, el no dar bocadillo, no compartir. Como sigamos así, van a empezar a hacer... La declaración de Hacienda. ¡No, no, no, tío! Bueno, 608-354-383, 608-354-383, para cualquier cosa que queráis. ¿Qué nos contará el Jago? Dios mío. CPG-Bajo Radio, CPG-Bajo Radio, come una tag, hashtag, pónmelo, equimeme que te espero yo. ¡Cuéntame! Sabéis que a mí los días internacionales me gustan mucho. ¡Hombre, paca la 1! Y hoy es el 4 de mayo, que es el día de Star Wars. Y quiero hacer... ¿Cómo? Sí, es el día de Star Wars, porque Forth, The May... No, May the 4th, eso. May the 4th be with you. Sí. La fuerza esté contigo, ¿no? Sí. Y hoy es el día 4 de mayo, que es Forth, eso, eso, May the 4th, en inglés se dice así. ¿Me estoy explicando o no? Sí, en inglés, May the 4th, Forth, de número 4, mayo de 4, y hacen la chorrada para que parece que diga que la fuerza te acompaña. Y resulta que el día 30, hace pocos días, el día 30 de abril, se murió el actor que interpretaba a Chiwaka, que era prácticamente la mascota guerrera de Han Solo. Y he dicho, pues hay que mencionar al hombre. En verdad, era el hombre perro. Ahí le tienes. Del espacio. Está bien. Sí. Exactamente. Sí, sí. La verdad es que, bueno, pues la gente se... Bueno, era un walkie, no era un perro. Pero parecía un perro. Y en la divertida historia de las galaxias, ¿sabe cuál es la de Rick Moranis? Ahí sí que era un perro. Totalmente. Comía galletas. Un perro bordo. Pero tengo otro día más internacional, que esta semana ha sido el Día Internacional del Trabajo, y hemos querido recordar no solo a las personas que trabajan, sino a los perros que trabajan para nosotros, para la humanidad. Y entonces hemos hecho un repaso de los tipos de trabajo que puede tener un perro. Venga. El perro guía, que son los ojos de las personas invidentes. Ajá. Gracias al libro de A Traver de Tus Pequeños Ojos, pude saber cómo se hace el entrenamiento desde que nacen esos animales hasta que ya acaban con el dueño. Y luego la jubilación también, que a veces pueden acabar con esta persona o si no se les da la adopción a otra gente. Ajá. También está el perro de rescate. Hombre, los perros de rescate yo he flipado, lo he dicho siempre. O sea, ver trabajar a un perro de rescate in situ es, dice, bueno, ya dejémonos el ser humano de creer que somos inteligentes y capaces de cosas. O sea, que un animal con su olfato encuentre a gente que está en un desastre natural, en un derrumbe, en un terremoto, metido debajo de centenares de toneladas de ruina, y que el perro llega allí, hola, buenas tardes, venga, se da una vuelta y de repente se queda quieto marcando. Y lo flipante es que esos perros de desastre, cuando señalan, el individuo está justo debajo. O sea, es una línea recta hacia abajo. Cuando marcan está debajo. Y tú dices, pero vamos a ver, el olor subirá esquivando las piedras y las cosas, ¿no? ¿Y cómo señalan en línea? Pues señalan en línea recta. Igual la distancia, además. Me da absolutamente igual. Yo he estado de voluntaria en alguno de los entrenamientos que hace la unidad cadena de bomberos, la UCAP, y es alucinante lo que tú dices. Que te metan en un contenedor de basura, que te pongan escombros encima, y cómo va el perro casi derecha donde estás. No, no, vamos. Que no te conocen de nada, por eso necesitan voluntarios que vayan de vez muy dispares, distintos, para que el olor sea distinto, y es alucinante. O sea, te quedas poquiabierto, ¿eh? Es una buena idea para los oyentes, si quieren ser voluntarios, para eso, un día. ¿Y alguno más? Sí, los de hospital, que, bueno, van a visitar a la gente que está... Cada vez se está dejando más que entren perros en los hospitales. Sí, sí, sí. Afortunadamente. En España, gracias. Porque la gente, y de aquí quiero decirlo, en los hospitales entra muchísima gente a visitar a los enfermos que tienen menos controles sanitarios que los perros que van a visitar a los enfermos. Bueno, si tienen. Quiero decírselo al Ministerio de Sanidad y a todos los ministerios correspondientes. En los hospitales entra gente todos los días que llevan cosas, que han pisado cacas en los zapatos, que pueden tener alguna enfermedad. Los perros de ayuda que van a los hospitales tienen unos controles sanitarios que más los quisiera un servidor, ¿eh? Cuidado. O sea, que no es que está en sucio. Y todos los que entran de visita, ¿todo el día? Los perros que participan en las terapias asistidas para enfermos, o sea, es alucinante la cantidad de controles médicos y veterinarios que llevan. Bueno, sanitarios. Totalmente. Por otro lado, están los perros policía, que no son como los de rescate, porque estos van, pues, eso, con la policía, para atrapar a personas, a ladrones, encontrar sustancias y, bueno, pues, atacar, bueno, o a personas violentas. Repeler una agresión. Claro. Un perro no ataca, repeler una agresión. Sí, lo he dicho mal. Hombre, dicen, hombre, pero es que sale corriendo y va por ahí. Sí, pero va a parar una agresión, ¿vale? En principio el perro no está educado a destrozar. Lo que hace es siempre, además lo vemos, que cuando están entrenando se tira el brazo del entrenador para que el perro aprenda a controlar y paralizar la acción. Yo he visto en otros países momentos en los que la policía, con un perro de estos, consigue encontrar a un hombre que estaba escondido en un lago, metido hasta el cuello, y el perro lo muerde, lo marca y se queda ahí, no aprieta ni más ni menos. Exacto. O sea, lo deja tan asustado a la persona que dice, me entrego, me entrego, me entrego, quitarmelo de aquí, pero no le hizo ningún destrozo en ningún momento, sino el perro está controladísimo. Y ahora también por fin se está reconociendo a los perros que se entrenan para que acompañen a mujeres víctimas de violencia de género. Era el siguiente apartado. Lo tenía, sí. Y que se están empezando a reconocer como perros de ayuda y poder empezar a entrar a centros comerciales porque hasta ahora... Como los perros guías. Como los perros guías. Hasta ahora no se estaba reconociendo y ya por fin parece ser que se está... Hombre, yo creo que aquí es de lógica. O sea, si el Ministerio del Interior o quien sea permite que exista este tipo de defensa de las personas, de las mujeres que sufren maltrato y ponen un perro, hombre, pues lo normal es que el perro le pueda acompañar a cualquier lado. Exacto. Dice, no, solamente le puede acompañar por Gran Vía y por Cibeles, ¿eh? A partir de ahí, no. Además, en estos casos, lo que tú comentabas, no hay una agresión de mordisco. De hecho, llevan un tipo de bozal para golpear al agresor y... Repeler. Repeler, golpear al agresor para repeler la agresión hacia la persona. Efectivamente. A estos los he englobado en perros de terapias emocionales, que también he metido a los perros que van a residencias de ancianos, personas con trastornos psicológicos y visitan a personas también con depresión y se ha demostrado científicamente que tienen unos beneficios súper buenos, que le dan autoconfianza a las personas, sentimiento de utilidad, crecen las ganas de relacionarse con otros seres humanos, se reduce la ansiedad y, en general, se crea un mejor bienestar en la persona. Estoy viendo, después de lo que acaba de decir, que, Iván, tienes que tener cuanto antes otra mascota. Sí, es que mi nombre es para ti, en directo. Has incorporado la planta ya, por lo menos. Sí, ahora tengo un poto. Bien. Estoy empezando de poquito a poquito para subir de abajo a arriba. Estás empezando de potito a potito. Sí. Qué bonito. Cuéntame. Quería comentar una cosita en relación a esto. El jueves, que era fiesta aquí en Madrid, fuimos a operar a un perrito que tuvo una gente, se cayó por una rampa. Este perro llegó a la vida de esta propietaria cuando tuvo una depresión profunda que le impedía prácticamente ni salir de la cama. Y, gracias a este perro, ella volvió a salir a la calle, volvió a hablar con la gente y le ayudó a salir de la depresión. Efectivamente. Que no solamente los perros... Ya, pero en muchas ocasiones, que es cierto, consideramos perros de trabajo. A mucha gente no le gusta esto de trabajo. Es como, estáis utilizándoles, ¿no? Vamos a ver. Un perro disfruta haciendo una actividad. Evidentemente, hombre, si la actividad supone un daño físico, que no es ninguno de estos casos, pues no le molaría. Hombre, hemos visto casos en que se maltrata en ese trabajo, pero en casos de policía y estos son perros que están cuidados. Hemos visto empresas desde... Hace mucho tiempo conté aquí la historia de unos perros del metro que eran muy explotados. Sí, hubo una movida importante. Claro, cambiaba el vigilante, pero no cambiaba el perro. Pero el perro se iba pasando de mano en mano. En estos casos, hay un control absoluto de que esos perros están muy bien cuidados. Tienen unos horarios y, además, se han entrenado con educación en positivo. Hombre, claro. Es un juego para ellos. Nos ha fastidio. Y queríamos comentaros una cosa que nos ha llegado esta mañana. Evidentemente, este es vuestro programa y todas las cosas que veáis que no son correctas, pues nos las mandáis. Y este es uno de los temas que nos ha llegado hoy. Pues sí, parece ser que la... Parece ser no. La Diputación de Huelva está hinchida de orgullo. Y satisfacción. Sí, de que en su refugio provincial, que está en Valverde del Camino, pues han puesto un circuito de agility para estos perros que están en el... ¿En una protectora? En una protectora. A ver, es el centro de protección animal de la provincia de Huelva, que tiene mucho... Tiene un histórico... Malo. Malo. Sí. Pues han puesto un circuito de agility precisamente para fomentar los perros que están allí ese tiempo, pues que puedan hacer un esparcimiento. Pero claro, lo gracioso de todo esto es... Y también han abierto una clínica veterinaria. Sí, sí, es que lo he leído yo también. Que lo curioso es que gasten el dinero en un circuito de agility cuando no tienen ni personal para sacar a estos perros. O sea, ¿para qué te gastas el dinero si esos perros ya están mal atendidos de por sí? Está muy bien. Tenemos un grupo de animales, presuntamente, no todo lo bien atendidos que les haría falta, pero para mejorar sus cualidades y sus características de vida, les vamos a montar una pista de agility y una clínica veterinaria. Eso sí, sin personal. Porque eso está muy bien. Si el perrito está aburrido o triste porque está en una entidad de protección, en una perrera, ¿qué le viene mejor? Que le cuiden bien, sanitariamente, que le den una buena alimentación, que lo saquen a pasear, que interaccione o ponerle un circuito de agility para que lo vean desde las jaulas encerrados. Es correcto, está bien, le dirá un perro al otro, dice, oye Mariano, mira qué circuito de agility, tío. Quiero pillar a colores, qué colores. ¿Quién pueda saltar por encima de esa barra coloreada? A ver, el... Es lo que más me apetece a ti, ¿no? La perrera de Valverde del Camino, los animales si han llegado a estar bien en algún momento es gracias a la labor de las protectoras que han estado ayudando en esa perrera. Qué raro, como siempre. Una perrera que está gestionada, estuvo gestionada por una empresa privada, ahora no, dudo si está gestionada directamente por la Diputación, pero estamos en lo de siempre. Si a quién pones ahí, qué personal tienes y que te atribuyan los logros de los demás que se están partiendo voluntariamente, pues está un poco feo. Mira, lo dijimos antes de las elecciones, lo decimos después de las elecciones, lo que hay que hacer es trabajar todos los que piensen en protección animal juntos. No es una cuestión de partidos, porque el Partido Socialista, si al final gobierna solo, ayudado, como quieras, me da igual, pero el PSOE tiene una de las tradiciones más largas en este país de prometer cosas para los animales y no cumplirlas nunca. Tengámoslo en presente. O sea, esto no es una opinión de Carlos, es un dato real. De hecho, entrevistamos aquí hace ya unos años a una persona del PSOE, que era el responsable de todo el tema animal, y prometió, 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 prometió que se lo iba a hacer, y además le preguntamos, y si no lo haces, te echan. Y dice, hombre, es lo que deberían hacer. Te acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí. Y no lo hizo y no lo echaron. Y le volvimos a entrevistar. Vamos a ver, que no es una cuestión de los políticos, que ni el PSOE, ni Podemos, ni PP, ni Ciudadanos, solitos van a solucionar el tema. Esto tiene que ser un tema de consenso entre todos los partidos. Con lo cual, y viendo lo que sucede, y ahora vienen las autonómicas y las de los pueblos, que ahí vamos a tener otra cosa. Disfrutemos mientras podamos. Y desde luego que tengan muy en cuenta las administraciones que las entidades de protección que tenéis, los centros de protección, os tendrían que llevar la gestión, las entidades de protección, que verdaderamente son los que les interesan. Vosotros estáis más ocupados en el sitio que os vais a sentar en esta legislatura, a haceros la foto, todas esas cosas. Pero para trabajar con animales que han tenido mala suerte, dejar a las entidades de protección legalmente constituidas. ¿Hace falta una ley de protección animal en España? Sí. Pero antes de esa ley de protección, hace falta una ley de la protección animal. ¿Quién la hace? ¿Cómo la hace? ¿Dónde? Muchas cosas. Porque si no, pasa como un balberde del camino, que saben hacer votos, votos no de pinchas en la cara. Hacen hacer votos, botas. Las botas de balberde del camino. Sí, muy buenas. Pero protección animal parece que no le sale tan bien como los tacones de las botas. Como el perro y el gato. Carlos Rodríguez. ¡Ay, Carlos! ¡Ay, Carlos! Oye, Cris, ¿tú tienes alarma? Sí, la de Securitas Direct. ¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa. Ni te lo pienses. Si no te la pones, vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta. Merece la pena vivir tranquilo. En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en SecuritasDirect.es Recuerda 945 45 45 Que quiero dejar el programa. Y este programa, pues el salvado, que lo presente otro periodista o otra periodista. ¿Cómo vas a dejar el programa? ¿Qué te vas a dedicar? ¿Al campo? Pues otra cosa, otra cosa de la tele, ¿eh? Ah, vale, eso sí. Salvados, mi barrio. Último programa de la temporada. Mañana a las 9.25 de la noche en La Sexta. ¿Sabías que la bodega más antigua del mundo se encuentra en Armenia? Data del año 4100 antes de Cristo. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan te cuentan en Onda Agraria toda la actualidad del campo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Onda Cero. Surtido de Ibéricos. Carlos Latre al frente del mejor equipo de humoristas. Queridos oyentes, nos haría mucha ilusión que vinierais a participar en el programa viéndolo aquí en directo. Tenemos asientos libres. Para que venga gente. Para que venga gente. A la risa. Sí, porque es que esto del humor es como el sexo. Con más gente que tú, gana muchísimo. Surtido de Ibéricos. Los viernes por la noche a la 1.30. Ven a ver el programa. Envía un e-mail a publicosurtido.com Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero. Pues aquí estamos de vuelta en Como el perro y el gato en Onda Cero 1522 1422 Comunidad Canaria y nos vamos con alguna persona humana que escucha este programa y que está en Madrid y cuyo nombre es Rosario. Rosario, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me oyes? Te oigo como si formaras parte de mi cabeza. Te oigo dentro de mí. Qué bonito. Muy bien. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, muy bien. Muy contenta de participar. Vosotros hace como dos años o tres os conocí personalmente pero lógicamente con tanta gente que saludan y se acordarán. para la caminata contra el toro de la vega. Ah, me acuerdo, me acuerdo yo de Rosario, me acuerdo. No, es mentira. Sí, sí, me acuerdo. O sea, Rosario, te voy a decir una cosa. Iván, Iván tiene un núcleo en el cerebro. Rosario lleva meses de unos calcetines blancos. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. ¿Ves? Yo me acuerdo de Rosario, de los calcetines blancos. ¿Pero ahora nos estáis vacilando los dos? Sí. Lo he perdido al principio, de verdad. Rosario es una mujer que no es ni alta ni bajita. Sí. Exacto. Y que tiene, tiene... ¿Pero qué estás ahora? ¿De Sandro Rey o algo? Tiene el pelo como rizado, pero no es lacio, pero como rizado, entre lacio y rizado. Sí, efectivamente. ¿Castaña? Sí. ¿Pilonga? Lo que yo tengo muy claro es que Rosario tiene que concursar y además tiene una pregunta, tío. Y nos quedan cinco minutos. Venga, vamos a tirarle, Rosario. Vamos a comprimirlo. Rosario, ¿estás sola o acompañada? Ahora mismo estoy en la calle porque... ¿Te han echado de casa? ...de la peluquería recién y entonces estoy solita. Qué bonito, qué bonito. O sea, estás bien peinada, maquiadita, esto es la bomba, tío. Bueno, pues primera pregunta para Rosario. Rosario, necesitamos desde este humilde programa que nos digas el nombre de cinco animales que pueden caminar dando saltitos. Pues dando saltos. Sí. El canguro. Ese es el evidente. Puede ser una cabra. Me han leído la mente, sí, señor. Una cabra montesa. Dando saltos. A ver, un pollo. Un pollo, un pollo, sí. Un pollo, sí, señor. Pues... Un amigo tuyo. Sí, sí, efectivamente. Un ser humano. Pues no lo sé. No lo sé. Hombre. Me he quedado en blanco. Un saltamonte. Un saltamonte. Un saltamonte. Nadie le ha ayudado y falta solo una. Falta una. Un grillo. Un grillo. Y un grillo. Sí, señor. Un grillo. Corre, corre, que te pillo. Fantástico. La segunda pregunta para Rosario, que sale de la peluquería maquialísima y que se va a dar un paseíco por este maravilloso sol de primavera. Sí. La segunda pregunta es, dime algún animal que tenga una relación muy directa con la luz. Con la luz. ¿Tiene una relación tan directa que... ¿Has visto, tío? Es que es una... ¿Cómo lo pilla? ¿Luciérnaga? Y las polillas. ¿Las polillas? ¿Y uno más? Y algunos más con la luz. Mira, el gato. Mi gato porque se pone, sale el sol y está él ahí. Sentad y... Aceptamos lo de tu gato, pero es que el mamoncete del Nacho Arias dice, un animal que tenga relación con la luz. Y sabes que me dice por los cascos, ¿tú te crees que se puede hacer un programa así? Y me dice, gusiluz. Un gusiluz que era como una especie de gusano que le apretaba la barriga y se le iluminaba la cara. Bueno, pues el gusiluz valdría para el rebote. Cuatro. ¡Es correcta tu respuesta! Y Rosario, nos vamos a la última que no es pregunta, sino prueba o una canción de animales o un chiste de animales, lo que prefieras. Mira, lo he estado pensando mucho, yo canto muy mal, pero voy a cantar una canción de hace muchísimos años que unas tías mías cantaban, era, a ver... Pero escucha, lo canto ya. Sí, sí, no, 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 si no te iba a decir, iba a decir que cómo se llamaban tus tías, pobrecita, ¿no? Uf, Olinda. ¿Olinda? Sí, así se llamaba. ¡Qué bonito! Bueno, pues cántanos la canción que te cantaba Olinda. A ver... Yo tengo un lindo gatito que se llama Zafiro, muy gracioso, chiquitito, engreído y dormilón. Toma gatito, tú le decís... Burrumiao, 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 los ratositos me gustan más y, mira, canto muy mal. ¡Oye! Dedicado a la tita, Olinda. Burrumiao, burrumiao. No, yo quiero decirte que la canción, como canción, a ver, tiene su aquel, tirando más a truño que a una cosa chula, pero la letra está bien. Hombre, a mí me estaba intrigando ya, el gato, burrumiao. Burrumiao, burrumiao. ¿Que le gustaban los ratones? Hombre, no. Claro, porque la leche. Y la leche. Y la leche, que ahora no hay que dar leche a los gatos, lógicamente. A no ser que sea una leche especial, ¿verdad? Una leche maternizada y porque el animal es un cachorrete que necesita tomarla, pero leche, por Dios. Si queremos que el gato tenga una diarrera que se le metan los ojos para adentro, pues démosle mucha leche y ahora es tu que risa. Que Rosario tenía una pregunta para nosotros. Hombre. Sí, quería hacer una pregunta. Bueno, he leído mucho sobre mi gato porque, bueno, mi gato me mira mucho. O sea, está sentado, está en su árbol. Bueno, mi casa, él es el dueño de mi casa, yo no. Como siempre. Pero, sí, sí. Y siempre está mirándome. Yo tengo una jardinera, sale, está mirando la calle o las palomas, pero siempre está que me mira, voltea y me mira, voltea y me mira. Hombre, como para no mirarte, Rosario, que ha venido tú de la peluquería, todo guapa ahí. Claro. Llega y se vuelve loco, el gato. Dice, mira qué bonita mi rosario. Mira la Rosario, mira la Charo, qué guapa. Eso, Charo, efectivamente. Pero escúchame una cosa, Charo, es que tú ten en cuenta, tú ponte en el lugar del gato un momento, ¿vale? Yo siempre os pido este ejercicio. Me queda un minuto y voy a intentar decirlo muy rápido. Tú ponte en el lugar del gato. El gato está todo el día en casa a su puñetera bola. Se conoce la casa mejor que tú. Sabe dónde está la esquina más caliente, la más fría, sabe todo. Y lo que principalmente le atrae es mirar lo que le apetezca, pero también tenerte a ti controlada en el buen sentido. Dice, a ver qué hace Charo ahora. A ver si Charo hace y se va a la cocina y se le cae algo. Y por eso nos miran los perros y los gatos, porque están atentos a si les proponemos algo o si hacemos algo. Porque somos su juguete favorito, tío. Dice, a ver qué hace la Charo. Para un lado, para el otro. Dice, la Charo va al baño. ¿Voy o no voy? Pues es normal que te mire todo el día. La Charo que tiene mono en la cara. Hombre. Sí, lo he pensado, ¿eh? Que es absolutamente normal. Lo que tendría que ser preocupante es que no te miraran todo el día. No, no. Está ahí. Además juega mucho conmigo, exageradamente. No sé. Pues ya está. En un momento determinado que tanto me mira. Digo, a ver, ¿qué le pasa ahí? Pues que te quiere y que le encanta. Disfruta y te mandamos un beso muy grande. Oye, Carlos, un favor. Pero muy rápido, 20 segundos. Quería dar gracias a la colonia felina de Cienposuelos, que gracias a ella tengo a mi gato, a Facho. Muy bien. También a Osicos y la Proli y el Vagabundo, también que son de Cienposuelos. Y ya. También se ocupan los animales y no. No, es que se ha acabado. Mira, pi. Bueno, ya está. Has acabado todo el programa. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, Charo, Bonica. Adiós a todos.